El broadcast está ahora empezando. Todos los atendidos están en modo de escuchar. Comenzaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. En el enlace del blog es blog-medio-latam.softwareone.com. A más de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One México, Software One Colombia, Software One Costa Rica, Software One Puerto Rico, dependiendo de su país, en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden desarrollarla o hacerla directamente en el chat que tienen disponible. Daríamos respuesta a cada una de ellas al finalizar la sesión. Y por último, pues el día de hoy nos acompaña Crisian Pérez, quien es nuestro asocied consultant. Crisian, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, como lo mencionó mi compañero Jonathan, mi nombre es Crisian Pérez. Soy asocied consultant technology, ingeniero de software one. Y pues lo que nos convocó hoy es una capacitación, un entrenamiento, básicamente a lo que es una introducción a Power BI, para que ustedes conozcan las características de este producto y todos los beneficios que puede traer a su compañía. Bueno, pues comenzando, básicamente tenemos una agenda, como que comenzando con lo que es la inteligencia de negocios, que hay que entenderlo básicamente para entender lo que es Power BI, la evolución de los procesos de BI a lo largo del tiempo, que es Power BI más específicamente, las herramientas de Power BI, que se lo llevan a lo que es hoy por hoy, lo que es Power BI Desktop, lo que es Power BI Service, los tipos de licenciamiento que encontramos en Power BI, los tipos de licenciamiento que encontramos en Power BI, el lenguaje DAX, que es el que se utiliza más específicamente. Power BI, los tipos de licenciamiento que encontramos en Power BI, las aplicaciones, infraestructuras y las mejores prácticas que lo que me habilita es un acceso a analizar la información para mejorar y utilizar la toma de decisión. entonces más más abajo encontramos un gráfico que lo que nos permite es ver cómo ha evolucionado el proceso de poco el BI o cómo se desarrolla en este caso comenzando por lo que es el BI tradicional que consta de dos fases en este caso, un análisis descriptivo y un análisis diagnóstico comenzando por qué pasó entonces siempre al interior de las compañías podemos mediante reportes muy sencillos evidenciar qué fue lo que pasó, por qué crecieron o decrecieron las ventas en todo lo que es mi compañía, a través de esos reportes entonces puedo evidenciar qué fue lo que pasó entonces por qué las ventas del mes pasado decrecieron respecto a las de este mes etcétera pasamos lo que es un análisis diagnóstico a evaluar por qué pasó esto a través de dashboards interactivos yo puedo evidenciar por qué pasó o por qué se dio el crecimiento de las ventas en los próximos años anterior puede ser porque se agotó un producto en el stock entonces el mes pasado se vendieron muchos unos comisitos naranjas y básicamente fue porque se agotó el producto y no lo tenía disponible para vender en este caso entonces vamos más allá a lo que es un análisis avanzado a través de lo que son modelos predictivos que lo que me permiten a mí es poder saber qué va a pasar yo le hago un análisis a toda esta información yo he adquirido mes tras mes y puedo saber qué es lo que va a pasar a través de estos modelos predictivos entonces básicamente si adquiero más comisetas naranjas en el stock probablemente como es la tendencia en los meses anteriores entonces probablemente voy a volver a aumentar las ventas o van a crecer las ventas en la compañía y al final encontramos lo que es un análisis prescriptivo que es lo que yo debería hacer entonces los datos pues eso los me tienen que permitir o bueno me tienen que dar esa posibilidad de yo tomar buenas decisiones para en este caso mejorar las ventas de mi compañía entonces básicamente lo que es lo que debería hacer aumentar en el stock que los comisetas naranjas por una tendencia mes tras mes para yo continuar aumentando así mis ventas en este caso entonces ahí es lo que encontramos de lo que es el BI tradicional y el análisis avanzado de datos ¿no es cierto? continuando entonces vamos a ver evidenciar lo que son la evolución de los procesos de BI entonces en la primera ola de BI las únicas personas que tenían acceso a los datos a las bases de datos que tenían con información directa y que utilizaban los servicios de reporteo en este caso son todo lo que son las personas de IT ¿no? ¿sí? entonces por ejemplo entonces se necesitaba un reporte se necesitaba básicamente hacerle análisis alguna base de datos y se le hacía todo el escalamiento a lo que es el área de IT ¿sí? más adelante encontramos la segunda ola de BI de este servicio donde ya encontramos un área especializada o de un área de analistas en la compañía en la cual básicamente se le hacían las peticiones y ellos lo que hacían en este caso era suministrando los reportes ¿sí? o suministrando el análisis que necesitábamos entonces esto se fue dando porque si yo necesitaba un reporte específicamente que necesitaba un cambio por más mínimo que fuera entonces pues básicamente tenía que hacer el escalamiento y iba a ser muy complicado ya con el área de analistas los requerimientos que se dan de una manera más fluida en este caso y pues me encuentro ese tipo de limitantes entonces ya encontramos en un nivel más avanzado lo que son la tercera hora o BI de usuario final en el cual lo que quiere Forward BI es que todos los usuarios puedan hacer inteligencia de negocios por más que sea sencillo el cambio que cualquier usuario lo pueda hacer y que ellos mismos puedan tener lo que son las bases de datos y demás y eso pues ya no sería una limitante en este caso cualquier usuario se podría presentar a las bases de datos hacer análisis y hacer VI en este caso simplemente pues teniendo una licencia entonces ya no ya no es una limitante nada más ya que los analistas nos generen los reportes desde el área de IT sino que todos los usuarios en este caso podrían hacerlo sin ningún tipo de inconveniente bueno para entenderlo más lo que es lo que es el business o la inteligencia de negocios tenemos que conocer lo que es el proceso de extracción transformación y carga ¿sí? donde básicamente yo encuentro varias fuentes de datos tengo entonces una base de datos del ERP de la compañía de MDM y una de L.O.B. ¿sí? en este caso podemos darle la equivalencia que tengo una base de datos en SQL Server otra en Oracle y otra en SAP ¿sí? básicamente y lo que quiero hacer es extraer datos de allí relacionarlos ¿sí? hacerle todo lo que es el proceso de extracción transformación y carga hacerle la limpieza en este caso ¿sí? de de que si traje dos tablas de SQL Server una de Oracle y otra de SAP primero lo que tengo que hacer es sacar lo que no me sirve ¿sí? borrar todos los datos de entre comillas es basura no nos necesitaría para lo que para el PIN que son estos datos relacionar esas tablas ¿sí? y básicamente ingresar en lo que es una bodega de datos donde ya tendría entonces ya transformado ya extra extraje los datos de los diferentes los datos los transformé y los cargué en mi bodega de datos ¿sí? ya los tengo pues como tal ya pasaron por todo este proceso adicionales entonces ya como no tengo la bodega de datos a partir de esos datos yo puedo a través de servicios de análisis ¿sí? o de minería de datos yo ya podría empezar a hacer lo que es visualizaciones que lo que me permitirá más adelante es que mis clientes o las personas a las que va este reporte puedan observar lo que ellos quieren o puedan observar lo que ellos necesitan en este caso de esos datos ¿sí? entonces básicamente a través de estos servicios de reporte que en inicio podría hacer Excel podría ser un portal de monitoreo y análisis por el cual después yo lo distribuyo en dispositivos móviles entonces básicamente mis usuarios finales consumirían estos reportes y podrían observar pues los que ellos necesitan se olvidarían de todo lo que es este proceso de extracción de transformación y carga yo no tendría nada que ver ahí sino simplemente ellos ven lo que necesitan ver recordando así que siempre la información es el cemento de las ladrillas de una organización la información hoy por hoy dentro de una organización es lo más importante ¿sí? entonces pues hay diferentes métodos en los cuales yo puedo analizar esa información y que me lleva a la toma de buenas decisiones ¿sí? pero entonces la información yo la tengo que distribuir a través de diferentes medios y esto es lo que nos facilita Power BI como ya lo vamos a ver a continuación todo esto todo este proceso que les mostré se convierte en lo que es BI de autoservicio a través de Power BI entonces vamos a aventarnos ahora sí ya conociendo algunas características alguna definición de lo que es la inteligencia de negocios que maneja los mismos principios en este caso para Power BI podemos adentrarnos más en lo que es la herramienta como tal ¿sí? es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que me permiten analizar los datos y compartir la información en este caso todo es de una misma herramienta ¿sí? entonces en el gráfico bueno tenemos unas características las que nos pueden ver ahí en la presentación pero en el gráfico podemos observar cómo sería este proceso entonces a través de una herramienta que yo llamo y yo tengo que es Power BI Desktop que es la herramienta nativa que yo puedo instalar en la máquina puedo conectarme a múltiples fuentes de datos ¿sí? hasta 50 o más fuentes de datos yo me podría conectar en este caso llámese Salesforce llámese SQL Server llámese SAP llámese Oracle y más adelante vamos a ver cuáles más servicios puedo tener a los cuales yo me puedo conectar inclusive un simple archivo Excel yo me podría conectar y hacerle VI en este caso ¿sí? entonces simplemente yo hago la transformación hago todo el proceso de limpieza a través de ese servicio lo publico en Power BI Service el Power BI Service es el servicio que yo tengo allí en la nube para compartir mis reportes ¿sí? mis conjuntos de datos y que otros usuarios lo consuman en este caso abajo aparece lo que son los Power BI GetWay ¿sí? que a través del Power BI Service lo que yo puedo hacer es conectarme a fuentes de datos que yo tengo en sitio en sitio base de datos en servidores que yo pueda tener en sitio para poder también hacerles VI seleccionar medios y sacar visualizaciones además de esto todos mis usuarios van a poder consumir todos estos reportes a través de lo que son dispositivos móviles es una de las ventajas de Power BI simplemente se descargan la aplicación de Power BI y consumen todos los informes todos los paneles y demás a través de ese dispositivo móvil sin pues tener esta limitante que tenga que necesariamente tener disponible un dispositivo una máquina o una laptop un desktop para poder validar estos informes entonces regresándolo atrás vemos que todo este es el proceso de VI el proceso tradicional de VI vamos a ver cómo este proceso de VI lo acontrolamos a los que es Power BI entonces vemos en este en este caso dando claridad de un poco entonces todo lo que es Power Query Power Pivot Power View y Power Map son los diferentes Power que en algún momento nosotros encontramos en Excel con los cuales nosotros podíamos hacer inteligencia de negocios pero entonces desde nuestra herramienta que en este caso era Excel entonces ¿qué era el Power BI de autoservicio anteriormente? entonces los analistas de datos o las personas en general de nuestra compañía utilizaban Excel para hacer análisis de datos y hacer inteligencia de negocios hoy por hoy ya encontramos todos estos Power Reunidos en una única herramienta en una única solución que se llama Power BI entonces vemos cómo tenemos nuestro RDP bueno las mismas bases de datos que presentamos en el modelo anterior pero en este caso para hacer todo el proceso de extracción transformación y carga utilizo lo que es Power Query luego de hacer todo ese proceso a través de Power View le hago análisis a la información y luego a través de lo que es Power View y Power Map realizo las visualizaciones para que nuestros usuarios lo consuman y puedan digerir esa información de una manera adecuada ¿sí? ya vamos a centrarnos más en lo que son estos Power entonces aquí en las herramientas de Power BI para llegar a lo que es Power BI hoy por hoy tenemos que pasar por todos estos Power ¿sí? primero comenzando por lo que es Power View que es el servicio que me permite almacenar modelos en memoria para rehusar algunos límites y poder hacer todo el proceso de extracción transformación y carga entonces Power Pivot lo encontramos como un complemento dentro de Excel 2010 ya dentro de lo que es Excel 2013 Excel 2016 viene de manera nativa entonces primero tenía la limitante o yo comenzaba con la limitante de que tenía acceso hasta a 500.000 registros en lo que es Excel en Excel 2010 y luego de los 500.000 registros el Excel se me ponía muy lento y de pronto yo tenía unas macros unas fórmulas que interesantes por ahí que lo que me permitían era hacer análisis de datos específicamente pero después de los 500.000 registros ya se me empezaba a colapsar en Excel y ya no me funcionaba para lo que lo que yo hacía en este caso Power Pivot como una en Excel 2010 y nativamente desde 2013 como reitero ya me permite rebasar esos límites ya puedo trabajar hasta con un millón dos millones tres millones cinco millones de registros sin perder tanto rendimiento y puedo entonces correr mis macros y hacer todo de una manera un poco un poco mejor luego pasamos a lo que es Power View Power View viene una dentro de lo que es Excel 2013 nativamente viene aquí en el 2016 que lo permite después de hacer análisis de datos poder hacer representaciones representaciones gráficas con esos datos para pues después a muchos usuarios finales mostrárselo al gerente o a diferentes áreas de la compañía y que ellos puedan digerir esta información de una manera más adecuada y que ellos puedan entender esta información a través de lo que son gráficos que en su momento en Power View son un poco planos pero pues me funcionaban para lo que yo necesitaba más adelante ya lo que lo que encuentro es Power Query que Power Query es el servicio que me permite conectarme a múltiples bases de datos entonces ya lo encontramos también como una línea de Excel 2013 nativamente en Excel 2016 y lo que me permite ya conectarme a bases de datos desde SQL Server a Oracle etc. pero recordemos que también hay un servicio dentro de lo que es SQL Server entonces que se acostumbra no usarlo que es el Reporting Services Analysis Services si tienen toda la suite a través de este servicio también pueden hacer lo que es inteligencia de negocio pero entonces ahí es la diferencia si vamos a volver a lo que era las oleadas de lo que es el BI entonces a través de la primera oleada las personas de IT básicamente van a ser las únicas o los analistas en el caso de la segunda oleada van a ser los únicos que van a contar quizá con esa licencia de reporte en services análisis de services entonces lo que es SQL Server para pues los reportes que me demanden los diferentes áreas o los datos que me demanden las diferentes áreas o el análisis lo realizarían a través de estas herramientas entonces vamos a ver cómo con Power BI teniendo licenciado cada uno de los usuarios porque la puede hacer inteligencia de negocio más adelante después de Power Query con Power Query lo que hago es que me conecto a múltiples bases de datos en este caso a través de Power Pivot lo que hago entonces extracción transformación y carga y algo de análisis también y luego a través de Power View hago las visualizaciones para que mis demás usuarios las puedan consumir luego ya aparece lo que es Power Map que son más visualizaciones mucho mejor logradas y a través de lo que son mapas en 3D entonces de datos distribuidos gráficamente con los cuales yo puedo decirles darle mucha información a mis usuarios en este caso más específicamente en Excel 2016 ya no se llama Power Map sino 3D Maps en este caso para tenerlo en cuenta entonces no debemos de la bola Excel es una muy buena herramienta en este caso para hacer inteligencia de negocio pero pues digamos que con Power BI ya me pasó algunos límites todo esto todo estos cuatro Power se me convierte en lo que es Power BI que comenzó siendo una suscripción dentro de lo que es Office 365 entonces se adquirió una suscripción de Office 365 encontraba lo que es Power BI y luego pues ya debido a todos estos ofrecimientos de todas estas prestaciones que me brinda Power BI al convertirse en una herramienta robusta se convirtió en una suscripción por separado en este caso ya no entendemos más adelante en qué licenciamientos tipos de licenciamientos de Office 365 se encuentra o cómo podemos adquirir en este caso continuando y dando entonces un poco más de claridad aquí en nuestra diapositiva encontramos lo que es Power BI y Power BI el motor que hace funcionar todos los cálculos que se muestran visualmente de forma interactiva en informes generados por usted Power BI que transforma los datos brutos en tablas útiles para poder ser utilizados en el Excel o en Power BI entonces basándonos en lo que hay aquí en la diapositiva y viendo el gráfico que está en la parte derecha podemos ver entonces como a través de Power BI me conecto a las múltiples bases de datos como lo reitero o lo mencioné anteriormente si me conecto a las múltiples bases en bases de datos hago lo que es extracción en este caso si siempre hay que tener en cuenta esos principios hago extracción hago transformación y luego cargo los datos luego a través de Power BI ya hago lo que es análisis en este caso a través de Power BI hago lo que es análisis de datos hago fórmulas calculo hago comparaciones entonces ahí a través de Power BI lo que yo puedo hacer entonces comparo las ventas del mes pasado con estas etcétera hago lo que yo necesito y luego a través de servicios como lo son Power BI y Power BI ya muestro esa información a las diferentes áreas para que ellos puedan verla de una manera interactiva y puedan entonces evaluar lo que necesitan entonces ver lo que necesitan que básicamente que es lo que necesitaba era un gerente porque el porqué entonces por qué las ventas del mes pasado detrayeron por las de este mes todo a través de en este caso de informes o de gráficos interactivos que le pueden dar a él una idea entonces vamos aquí entonces ya vamos a lo que es más Power BI todas las prestaciones que nos que nos da Power BI tanto Power BI como Power BI Service que es la posibilidad de tener múltiples visualizaciones entonces diría yo bueno pues si yo tengo Excel y puedo hacer inteligencia de negocio y tengo todos los Power o los tengo como AIN en este caso entonces para qué adquirir Power BI entonces como yo me diría anteriormente Power BI me permite rebasar algunos límites en cuanto a lo que son las visualizaciones en las visualizaciones las tengo y las visualizaciones predeterminadas que encuentro en Excel con las cuales a través de de ellas muestro lo que quiero mostrar pero entonces no les puedo poner que los colores tengo restringida las visualizaciones no tengo disponible toda la gama que encontramos dentro de Power BI como lo vamos a ver en el demo no puedo hacer o sea yo ya publico estos informes en la web los comparto con mis clientes o con las personas que van a conocer con estos reportes y ellos lo que van a poder hacer es consultas consultas en lenguaje natural a qué hora me refiero con esto a que de manera obviamente hay que hacerlo por teclado y todavía solo está disponible en inglés entonces yo le puedo decir ventas por mes pues en este en este caso sería sales by month yo le digo sales by month al informe que me publicaron y es lo que me va a traer lo que necesito entonces es un es muy importante dentro de lo que es Power BI esas consultas de lenguaje natural que yo puedo ver lo que todo lo que son el live dashboard que son dashboards en línea o informes en línea en este caso reportes colaboración yo puedo compartir y colaborar con estos informes que ya más adelante vamos a ver específicamente cómo ha entrado este servicio entonces para entender lo que es el Power BI Service recordemos entonces hago nuevamente claridad Power BI Desktop encontramos y es el servicio que yo descargo mi máquina antiva para hacer todo lo que es BI y encuentro lo que es Power BI Service que es el servicio ya que yo tengo ya la nube para publicar mis informes pero entonces más allá de eso lo que tenemos que hacer es comprender que es un conjunto de datos que es un informe y posteriormente que es un dashboard o panel entonces es un conjunto de datos hacer referencia y formación que Power BI Service asume que viene transformada y procesada para posteriormente poder generar visualizaciones con esta información entonces es un conjunto de datos es cuando tengo unas tablas en Excel una acción en Excel que son múltiples hojas que tienen diferentes tablas eso es un conjunto de datos básicamente entonces yo a través de Power BI Service puedo tomar ese conjunto de datos y sacarlo en las visualizaciones o a través de Power BI Desktop o entonces transformar esa información básicamente ya vamos adelante de pronto ahorita haya algo de confusión si estamos adelante vamos a dar más claridad como vamos avanzando aquí un informe entonces simplemente es una colección de páginas que contienen muchas visualizaciones ¿sí? entonces simplemente entonces como en un archivo de Excel básicamente tengo un archivo de Excel que tiene muchas hojas esas hojas a su vez tienen unas tablas y a través de esas tablas yo genero unos gráficos ¿sí? eso es básicamente lo que sería un informe podemos verlo de esa manera ¿sí? además que yo a ese informe le puedo dar unos permisos entonces como podemos ver en la diapositiva si es una vista de lectura le permite a la persona que le compartí le dí una vista de lectura entonces puedo aplicar un par de filtros puede resaltar elementos específicos y pues algunas opciones pero ya es muy limitado si yo le dí una vista de edición en este caso puede ajustar el tamaño de los gráficos los colores puede aplicar unos filtros un poco más avanzados ¿sí? y al llegar nuevas páginas a un informe en este caso ya básicamente entraremos a lo que es un dashboard panel ¿sí? que es simplemente lo que yo quiero mostrar o sea lo más relevante que yo quiero mostrar y a través de los de los mosaicos en este caso entonces vemos un gráfico en la parte derecha en la cual veo este es un conjunto de datos A un conjunto de datos D y un conjunto de datos C como podemos observar en el A tenemos un de Excel en el BDSQL y en el C en este caso bueno no se alcanza muy bien pero lo llamemos el ORA no hay ningún problema entonces a través de un conjunto de datos A que viene en un archivo de Excel genero el informe A ¿sí? como desinforme entonces es simplemente un conjunto de páginas con múltiples un poquito más de claridad a lo que es Power BI Desktop versus Power BI Service entonces obviamente por obvias razones mi servicio de Power BI Desktop me permite hacer lo que es extracción transformación y carga porque pues este es un proceso bueno un servicio que me demanda muchos recursos entonces solo lo voy a poder hacer a través de la aplicación que yo tengo descartada en mi en mi máquina ¿sí? en mi máquina local ¿sí? entonces simplemente me conecto a las bases de datos en este caso le hago extracción ¿sí? extraigo de allá le hago transformación entonces lo que es limpieza de datos borro las las columnas que no necesito borro los datos que no necesito relaciono los datos si tengo múltiples fontes de datos los relaciono y a partir de eso pues ya hago la carga para posteriormente hacer el análisis de esa información que ya viene transformada y posteriormente mostrarlo en unas visualizaciones ¿sí? pero no puedo digamos desde el Power BI Desktop entonces yo genero lo que son el informe yo genero el informe ya hago extracción transformación carga y genero el informe pero para compartir el informe ya lo tengo que hacer a través de Power BI Service que es el servicio que yo tengo aquí en la nube ¿sí? pues hago toda esa parte en Power BI Desktop y lo publico en Power BI Service para que y lo comparto con los demás historias para que se lo consume básicamente esa sería como la diferencia de lo que es Power BI Desktop es el Power BI Service digamos desde el Power BI Service sí también me puedo conectar a las bases de datos pero ya no puedo hacer lo que es transformación ¿sí? no puedo hacer puedo hacer lo que es extracción pero desde extraer salto al paso de las visualizaciones salto al paso de lo que es ya mostrar esos datos de una manera dinámica ¿sí? no puedo hacer todo lo que es de transformación y hacer análisis de datos ¿sí? entonces simplemente si yo cargo un archivo de Excel si me conecto a un Excel en este caso ya él asume que eso viene transformado entonces ya con esa información lo que yo podía generar es gráficos y paneles informes en este caso pero no puedo hacer todo lo que yo puedo hacer dentro de lo que es Power BI Desktop adicional a eso en el cuadrito podemos observar que en Power BI Desktop no puedo generar en este caso entonces los paneles ni informes ni tampoco los puedo compartir con los demás usuarios para eso está Power BI Desktop ¿sí? desde Power BI Desktop tampoco puedo validar los informes que se han compartido conmigo ni hacer filtros con lenguaje natural ahora eso está Power BI Service ¿sí? entonces en Power BI Service ya puedo unir los que son paneles y los informes compartir con mis usuarios finales tengo la capacidad de validar los informes y los paneles compartidos conmigo y hacer consultas en lenguaje natural hay que resaltar también que Power BI Service aunque no está aquí en Power BI Service yo también puedo conectarme a bases de datos que yo tenga localmente para un premis que llaman ¿sí? entonces si tengo un servidor al interior de la compañía con una base de datos de SQL o MySQL también entonces me conecto a través de Power BI Service a través de algo que llaman los Data Web Data Get Loose ¿sí? que es una puerta de enlace entre mis bases de datos locales y mi servicio de Power BI para yo poder entonces hacer las múltiples entonces tomar múltiples conjuntos de datos y generar visualizaciones a partir de estos datos adicional a eso entonces bueno tener en cuenta que este servicio de Data Get Wix está solo disponible para los licenciamientos Pro y ya vamos a ya vamos a entrar en lo que es el licenciamiento bueno aquí es una herramienta muy buena pero entonces es como como es la parte del licenciamiento en este caso ya lo vamos a ver entonces encontramos tres tipos de licencia dentro de lo que es Power BI la Free que me permite hacer un montón de cosas si no no necesito pagar para utilizar la licencia Free y puedo realizar bastantes cosas interesantes la Pro que si es la licencia de pago ya vamos a ver las diferencias y la Premium una nueva licencia dentro de lo que es Power BI ya es para rebasar bastantes límites entonces básicamente aquí hago la mención ya nos adentramos entonces dentro de lo que es el licenciamiento Free entonces Power BI está incluido en todos los planes de Office 3.5 si ustedes tienen una licencia C1 E3 E5 si tienen licencias de Exchange bueno desde que ustedes tengan un tenant de Office 3.5 y estén pagando por licenciamiento van a encontrar Power BI Free y la versión es muy funcional en este caso permite descargarla la aplicación descargarla de manera nativa y empezar a hacer análisis análisis de datos e inteligencia de negocios ¿cuáles son las diferencias en este caso? no puedo compartir no puedo compartir o sea yo puedo tener mis informes pero para que compartírselos a mis demás usuarios y para que se los consuman no me lo va a permitir con esta licencia Free en la parte derecha encontramos entonces básicamente como un versus de lo que es Power BI Free versus lo que es Power BI Pro que viene siendo la licencia de pago y a veces indico que licencias o tipos de licencias que lo puedo encontrar pero por ejemplo tengo un límite el Power BI Free de hasta una giga por usuario para cargar datos hasta máximo una giga por usuario ¿sí? puedo analizarlos en Excel puedo compartirlos también a través de dispositivos móviles pero pues digamos que el nivel de compartir va a estar bastante restringido en este caso a diferencia de que yo lo que tengo en Power BI Pro en Power BI Pro entonces ustedes pueden ver tener un límite de 10 gigas puedo tratar datos hasta 10 gigas por usuario tengo tickets de soporte tengo de soporte sobre lo que es la herramienta puedo compartir mis informes o mis dashboards interactivos los puedo compartir a través de SharePoint puedo generar visualizaciones en R y diferentes crear publicar con diferentes miembros de mi organización bueno hay que dar claridad en algo es que si yo comparto un informe a través de Power BI Pro lo puedo compartir pero mi otro usuario también tendría que tener una licencia para poder verlo hay que darles medianes en ese sentido entonces aquí observamos Power BI Pro se encuentra dentro de los licenciamientos E5 el tipo de licenciamiento que viene más completo dentro de lo que es Office 365 y también lo puedo adquirir como una licencia por aparte totalmente independiente de estos servicios como lo mencioné anteriormente tengo la opción de tener los data gateway para conectarme a datos en las instalaciones y datos on-premise esa no la tengo Power BI Free es para tenerlo en cuenta tengo más almacenamiento respecto a la free 10 gigas respecto a una giga que me apete la free puedo compartir y colaborar y colaborar entonces me indica que si lo que deseo es compartir los datos y para que de forma privada para estos usuarios no consuman tengo que adquirir sí o sí Power BI Pro porque a través de esta licencia es con la cual yo lo voy a poder hacer en este caso y vamos a ver bueno por ahí en la parte final dice que puedo compartir a todos los usuarios que deseen el contenido pero debo asignarles también otra licencia sino que si quiero superar esos límites ya tengo que actualizarme a Power BI Premium que ya vamos a ver entonces Power BI Premium ya no lo como una licencia de usuario ya lo veo como un servidor de grandes capacidades porque tengo que tener un servidor dedicado para este servicio de grandes capacidades en el cual darle Power BI Premium y todos consumen ya no hay necesitaría una licencia sino todos consumen Dashboard todos consumen de allí ese servidor entonces la licencia de Power BI Premium ya se utiliza más para lo que es data eliminaría de datos Big Data ¿sí? y servicios ya bastante mucho más avanzados ¿sí? entonces en este caso me permite superar los límites ya solo tengo un servidor de capacidades monstruosas de un rendimiento monstruoso para poder tener acceso a estas cienteras de almacenamiento en datos para compartir con Power BI Premium puedo trabajar con conjuntos de datos de hasta 50 GB de tamaño bastante eso es bastante en este caso y si uso el Power BI Premium todos los usuarios son libres de poder consumir los paneles y consumir los informes que yo publico todavía no necesito tener a mis usuarios licenciados sino que tengo Power BI Premium que por cierto es bastante costoso en este caso entonces tengo mi servidor súper potente en este caso con Power BI Premium y todos van y consumen de acá no es un tipo de licenciado de usuario en este caso más adelante entonces encontramos cómo funciona Power BI o cómo hacer que funciona funciona a través del lenguaje DAX que es un lenguaje de programación de hecho entonces es una combinación entre lo que con las fórmulas de Excel el lenguaje SQL y el MDX entonces no se basa en celdas como en Excel digamos que yo coloco la fórmula Zoom y sumo diferentes celdas no esto se basa en lo que son las tablas y a subir las tablas se dividen en columnas cada columna tiene que tener su tipo de datos para yo poder realizar estos cálculos entonces como vemos en la parte derecha esto es una expresión básica por decirlo aquí en DAX entonces lo que está haciendo ahí es una soma pero ahí se habla de eso para realizar esa soma está pidiendo hacer un filtro le está pidiendo que por favor evalúe los datos como el año y que si el año es mayor o igual a 2000 multiplique las ventas por 100 y por 90 en este caso y luego pues nos unen las columnas vamos a ver entonces vamos a entrar un poquito en lo que es DAX lo que son las columnas versus las medidas entonces simplemente las columnas calculadas y aquí son parte del modelo de datos mientras las medidas ya se calculan sobre la marcha las medidas ustedes lo pueden ver como si fueran unas fórmulas de Excel pero entonces ya las columnas calculadas cuando yo sumo la columna por ejemplo ventas agosto por ventas septiembre básicamente entonces eso ya me genera una columna calculada que sería agosto por septiembre podría llamar a la columna allí y luego a esa columna que calcule le aplico una medida y entonces que vendría haciendo una medida hágame un conteo un count de las ventas que superaron los 200 mil dólares por ejemplo entonces de esa manera lo podemos entender un poco igual en la parte derecha encontramos entonces cómo se podrían realizar este tipo de expresiones entonces ahí lo que están llamando es a sales quantity entonces de la tabla sales la columna quantity multiplíquela por sales net price menos sales unit cost entonces lo que ven entre estos corchetes cuadrados a lo que estoy haciendo referencia es a las columnas específicamente pero entonces la medida se llamaría gross margin en el cálculo que yo estoy aplicando y ahí estoy lo que estoy haciendo en las tablas y posteriormente a las medidas ahí podemos ver una serie de bueno dos imágenes en las cuales podemos observar apareciar cómo se realizaría este procedimiento vamos a ir al demo en el tiempo que nos queda perfecto para poder aplicar entonces un demo si yo me voy a mi herramienta de Power BI Desktop la herramienta que yo tengo instalada en mi máquina entonces primero tengo aquí entonces mi Power BI Desktop y lo que voy a hacer es que me voy a conectar a una fuente de datos para hacerle análisis en este caso no vamos a llegar a la parte de Business Intelligence de inteligencia de negocios lo único que voy a hacer es análisis ¿sí? para tenerlo en cuenta entonces le digo a quién obtener datos y recordemos que este servicio de Power BI Desktop lo descargo a través de Power BI Service es el servicio web para tenerlo en cuenta le voy a decir obtener datos más en este caso lo que yo le voy a hacer análisis va a ser a un a la Copa América básicamente eso es lo que le voy a hacer a análisis ahorita entramos en lo que es modo Copa América el otro año ¿sí? y le quiero hacer análisis a esa parte entonces es que lo que tengo aquí tengo todas las fuentes de datos a las que yo me puedo conectar ustedes pueden ver que me puedo conectar a bases de datos de Oracle me puedo conectar a bases de datos de IBM IBM Netesta bases de datos en México al Postgres en todo lo amplio que es a las múltiples bases de datos que no puedo conectar a lo amplio que es este servicio a bases de datos montadas en Azure listas de SharePoint online y a Mi Dynamics por ahí hay 5 que desde el otro está manejando los puedo conectar también aquí lo que yo voy a hacer a Facebook inclusive miren y a otras aplicaciones pero bueno pasando aquí entonces lo que yo voy a hacer es conectarme aquí a donde dije otra y le voy a decir que me voy a conectar a una web entonces antes de conectarme a esa web necesito hacer la búsqueda entonces me voy por aquí a mi navegador como colocó Copa América lo que voy a buscar básicamente es esta es la fuente de Wikipedia ¿por qué la fuente de Wikipedia? porque dentro de aquí a partir de este texto él me lo va a ignorar lo que yo voy a ir a buscar específicamente va a ser las tablitas las tablitas que me están llenando aquí con el palmarés los campeones quién ha sido más campeón etcétera está por allí en la parte de más abajo él me va a identificar esas tablitas yo copio el link lo que hago es le digo otras va a ser una fuente web le digo que me conecte por hoy a resumen me va a pedir pues a qué fuente web es la que me quiero conectar pues si yo le doy la dirección url en este caso le digo aceptar aquí que es lo que estoy haciendo entonces hay que tener en cuenta el proceso de vía y siempre aquí lo que estoy haciendo voy a hacer extracción voy a extraer de un sitio web entonces le voy a aceptar y básicamente lo que está ahí es generando la conexión y lo que me está identificando es validar qué datos encuentra él allí bueno vale nuevamente conectar está accediendo al contenido web en este caso ok me va a mostrar luego encontré tantas tablas cuáles son las que quería analizar básicamente entonces bueno vamos a darle se toma su tiempo Power BI me manda bastantes recursos de la máquina hay que tener en cuenta esto también es un servicio que me puede ralentizar la máquina entonces tengo que tener una máquina con buenos características para para poder hacer este proceso entonces aquí me encontró todas estas tablas ¿sí? por ejemplo me encontró todas estas tablas obviamente él no me va a mostrar las no va a mostrar el texto porque pues eso no me interesa en este momento entonces lo que yo quiero básicamente sería vamos a validar sería el palmarés en este caso bueno la tabla histórica de goleadores también podría hacerlo pero en este caso lo que yo necesito es la tabla de los ganadores ¿sí? si quieres quién no ha ganado más no ha ganado menos entonces me diría lo que es palmarés voy a validar entonces aquí todo lo que va a decir nuevamente reitero ¿sí? bueno este es el palmarés lo cual me muestra cuántas copas tiene cada equipo pero básicamente lo que yo necesito es buscar aquella tabla en la cual pueda yo evidenciar los campeones vamos a ver esta tabla histórica que nos trae bueno me trae la suma de los títulos la diferente suma de los títulos pero no veo por aquí entonces la tabla que yo necesito que sería la de los torneos vamos a ver si esta es básicamente esta es donde encuentro el campeón el subcampeón el tercero y el cuarto esto es lo que necesito entonces voy a hacer extracción entonces aquí si yo le doy carga que lo que estoy haciendo es alto del paso de extracción a lo que descarga pues primero le tengo que hacer transformación siempre tenemos que tener en cuenta eso como le hago transformación voy a que editar entonces aquí ya extraje voy a paso a la siguiente fase que es transformación él me trae ese conjunto de datos que yo le indiqué bueno esa tabla así yo podría haber llamado incluso si ahí pude haber llamado de otra fuente de datos otra tabla y las relaciono y le hago la limpieza aquí lo que voy a hacer es precisamente eso eliminar lo que no necesito y solo dejar en este caso lo más importante voy a eliminar esta columna simplemente me voy a posicionar la columna la voy a exprimir la cd la voy a dejar esto no me interesa el campeón no me interesa esto no me interesa el subcampeón pues si no no me interesa en este caso no hay recuerdo el segundo el tercero y simplemente el campeón los resultados tampoco me interesan entonces básicamente lo que me interesaría con estas tres columnas entonces como pueden observar estoy haciendo todo lo que es transformación haciendo la limpieza de datos básicamente lo que no necesito lo quito ahora entonces bueno entonces le digo acá tomo todas las puedo tomar todas las columnas me voy a la parte aquí de transformación todo lo que encuentro por aquí para tenerlo en cuenta bueno entonces al inicio le digo usar la primera fila como encabezado en todos los casos aquí lo que voy a hacer es voy a eliminar esto que me indica detalle entonces le doy clic derecho y tengo básicamente lo que son muy parecido a lo que son las fórmulas de Excel o bueno a las operaciones que yo puedo realizar en Excel más específicamente le digo que me reemplace los valores entonces bueno en este caso vale ahora buscar reemplazarlo con entonces bueno en este caso la opción de reemplazar valores no no funcionaría tan bien sino simplemente lo que podría ser yo entonces dentro de toda esta gama de opciones tendríamos que buscar la que sería más adecuada en este caso entonces le digo que me diría la columna con un delimitador para quitarle simplemente eso que el detalle entonces un delimitador de qué tipo punto y coma para qué estabilación entonces le digo personalizado acá apareció del delimitador en este caso y bueno inserto el carácter especial básicamente le digo que el delimitador va a ser este detalle la letra D vamos a ver si me lo separa efectivamente me lo separó quito ese detalle no lo necesito en este caso lo sustituimos este le cambio me lo nombró en los columbres y lo dejo simplemente en años este año también lo puedo entonces colocar en un tipo tiene que ser un tipo de dato de año en este caso bueno tenemos un decimal fijo entero entonces en este caso sería fecha bueno yo podría elegir en este caso como un número entero bueno como un número entero porque puedo tener como me devuelvo en los pasos esto es importante aquí voy teniendo la lista de pasos simplemente me devuelvo aquí ya lo tengo nuevamente como un tipo de dato texto en este caso y pues manejemoslo de esa manera para no tomarnos más tiempo aquí la sede está bien aquí lo que tenía que hacer entonces respecto al campeón nuevamente también es hacer todo lo que es reemplazar los valores para quitar esos comillas que tengo ahí esos paréntesis perdón que tengo ahí entonces recordemos nuevamente que es por delimitado en este caso entonces digo la columna por un delimitador en este caso un delimitador sería ese ese paréntesis y elimino simplemente esta columna no la necesito la elimino cambio nuevamente el nombre de la columna aquí todo lo que está haciendo es transformación ya tengo entonces por aquí lo que necesito selecciono todo entonces control y para quizás eliminar columnas que no necesite por ejemplo aquí unos datos de unas copas américas que están por jugarse la de Brasil del próximo año la de 2020 la de 2024 entonces en este caso le doy quitar columnas le digo bueno en este caso me las elimino todas en cuenta que es importante que me pueda devolver sin ningún tipo de problema entonces básicamente lo que digo es quitar filas en este caso entonces le digo quitarme filas inferiores y aproximadamente son tres le digo aceptar y básicamente voy a observar que en efecto me dejo solo lo que necesito ya entonces aquí hice todo el proceso de transformación voy a la carga entonces aquí le digo cerrar y aplicar cerrar y aplicar y entonces ya ahí estoy cargando básicamente en memoria mi modelo entonces esto sería como el equivalente que ya tengo transformada la información la cargo en la bodega de datos ese es el equivalente entonces siempre tener en cuenta esto pues ya cargo mi modelo de memoria y lo que voy a hacer es análisis empiezo a crear las medidas las fórmulas que me van a llevar a poder generar las visualizaciones que necesito espera un momento está aplicando todos los cambios y demás y ya tengo mi conjunto de datos aquí que posteriormente se me va a dificultar si ya lo cargué ya él asume que si lo cargué específicamente ya es para hacer las visualizaciones aquí tengo mi conjunto de datos si ya ha transformado con lo que básicamente le indiqué bueno vamos a observar lo mejor que es este conjunto de datos esto aquí ya está un poquito demorado en carga entonces básicamente lo tengo ahí y lo que voy a agregar entonces voy a hacer una medida muy sencilla si una medida muy sencilla le voy a explicar aquí clic derecho entonces le digo una nueva medida si que va a ser simplemente un conteo si entonces a la medida le voy a llamar conteo específicamente y así conteo entonces le voy a decir count si cuénteme el campeón en este caso si eso es lo que voy a utilizar cierra aquí y tengo mi medida que posteriormente la voy a utilizar para los gráficos digamos que ya tengo mi medida así podría yo tener muchas más nuevamente voy aquí a mis gráficos y lo que hago entonces es empezar a generar gráficos entonces tengo todas estas opciones acá entonces le digo entonces muéstrame un gráfico de columnas entonces muéstrame hágame el conteo ser campeón y aquí lo que tengo es esto ya tengo el conteo del campeón me paro aquí fuera coloco otro gráfico en este caso lo puedo colocar de esta manera y aquí me va a decir hágame el conteo por cd ¿sí? el conteo del campeón por cd en este caso ¿sí? estoy agotando aquí el gráfico le cambio el color eso es lo que no me permitía excel por ejemplo le cambio aquí el color a este gráfico entonces ¿qué color quiero que tengan en el eje y? ¿qué color quiero que tengan en el eje x? o ¿qué color quiero que tengan mis datos en este caso pues para diferenciarlos? entonces le digo que en general aquí en general tengo todas estas opciones en la posición en el eje y en la izquierda entonces me maneje un color amarillo entonces me colocé en amarillo como podemos observar y así yo podía pues empezar a manejar entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? entonces si yo quiero ya tengo estos dos gráficos entonces si quiero ver de manera rápida entonces ¿quién fue el campeón en Argentina? cuando se jugó en Argentina ¿quién fue el campeón? entonces ando aquí y me actualizo acá cuando se jugó en Argentina Argentina fue el campeón en este caso y Uruguay también fue campeón tres veces cuando se jugó en Brasil entonces que es la próxima Copa América que tenemos el próximo año cuando se jugó en Brasil el campeón bueno tendió ser Brasil siempre ¿no? cuando se jugó en Paraguay así yo podría empezar a jugar entonces aquí cuando se jugó en Colombia pues se campeó en Colombia en este caso ¿sí? con un con una una copa América que ganamos en su momento ¿sí? entonces aquí podemos ver de la misma manera tengo múltiples visualizaciones entonces aquí yo también podría tener una visualización de mapa por ejemplo entonces no entonces dígame el contenido del campeón en un mapa en 3D aprovechando la la tecnología de Edric en este caso ¿qué es lo que me trae? me los distribuye como es asume los datos estos de Colombia Argentina nos puede mostrar geográficamente ¿sí? entonces miren por acá entonces tengo yo tengo el mapa de Suramérica y le digo entonces cuando se jugó en Argentina ¿quiénes fueron los campeones? y me voy a mostrar que fue lo mismo Argentina y Uruguay cuando se jugó en Colombia nuevamente entonces yo le podría decir por acá ¿quién fue el campeón? pues Colombia en este caso entonces ahí podemos ver y podemos jugar con todos estos tipos de visualizaciones inclusive añadir más ¿sí? a través de aquí de este importar un objeto visual personalizado que lo que yo puedo hacer me puedo ir aquí a una página que se llama Power BI Visuals algunas son de pago hay que decirlo así algunas son de pago y algunas son gratuitas entonces tengo visualizaciones para lo que yo quiera para ingeniería para marketing para bueno múltiples vocaciones o múltiples áreas en este caso lo tengo por acá como pueden ver agricultura educación entonces si yo le digo agricultura tengo bueno en este caso no me genero ninguna pero bueno podemos aquí simplemente observar todas las que tengo ¿sí? entonces por ejemplo yo descargué una chévere que se llama Aquarium ya la tengo descargada por cuestiones de tiempo creo que me trae esta muy muy utilizada no que es marketing por ejemplo esta de Aquarium entonces esta la podría descargar lo que tengo es lo que me registro y la descargo yo la tengo descargada y lo que voy a hacer es importarla entonces simplemente lo que yo hago aquí es importar un objeto visual personalizado desde un archivo ya lo tengo aquí lo todo podría ser también desde el marketplace o además entonces le digo simplemente que me lo importe y que lo que voy a importar es esa de Aquarium entonces ya la tengo descargada bueno la tengo en descargas lo que voy a hacer lo que voy a hacer al primer encuentro de una vez las coincidencias la abro y ya la voy a tener entonces es disponible bueno me dice que se importó correctamente y ya la voy a tener aquí disponible entonces ¿qué hago? simplemente me paro aquí y la voy a reemplazar por esta de Aquarium y lo que veo es que es una visualización de peces donde el pez más grande me representa el equipo que ha ganado más copas América un pez más pequeño me representa entonces el segundo y aquí Colombia debe ser un pez más pequeño en este caso porque solo tenemos una copa América si yo me voy aquí bueno aquí me hay un meche que me dice de pija en algunos casos y luego Colombia él me como que me apaga los demás peces y tendría aquí como que agrandar esto para ver entonces ¿cuál es? el que quede resaltado va a ser obviamente pues Colombia pero pues no lo veo todavía por acá ¿sí? entonces obviamente va a poder visualizar como somos fácilmente Argentina ¿sí? entonces me lo muestro en este caso Argentina y me muestro Uruguay como los mismos ganadores y demás entonces así tengo esta visualización como puedo hacer esta puedo haber sido cualquier otra visualización en este caso entonces aquí esto es ya lo que es después ya lo que estoy haciendo después de tener mis datos transformados entonces estoy mostrando otra vez una visualización ¿qué es lo que yo hago? después le digo ya para finalizar entonces yo le digo aquí entonces guardar como inclusive lo puedo publicar desde aquí mismo a través a Power BI Service no lo que tengo es guardar como lo guardo con un archivo de Power BI exactamente lo guardo en el escritorio aquí así podría tener múltiples páginas entonces yo le digo Copa América guardo y lo que hago es me voy a mi servicio de Power BI Service que sería a través de como si estuviera ingresando al portal de Office el portal.office.com me voy allí bueno espero que trabaje en un sitio que me encuentre en un sitio ya estoy logueado con anterioridad ya exporté el reporte de Power BI lo que hago es busco mi servicio de Power BI en este caso recordemos viene el licenciamiento C5 el Power BI Pro viene gratuito en todas las suscripciones de Office y viene como una licencia también por aparte yo voy a buscar todas mis aplicaciones para que me encuentre ya Power BI nos colabore para los efectos de tiempo voy y busco mi herramienta específicamente la de Power BI en este caso yo soy Power BI lo que voy a hacer es que voy a importar el informe entonces se puede volver ahí servicio es muy sencillito voy a hacer importar el informe para que desde aquí yo lo pueda compartir con múltiples usuarios en este caso también me demanda algo de recurso un poquito y como he demorado simplemente entonces yo le digo obtener datos aquí podemos ver entonces le digo por aquí obtengo menos datos envío entonces le digo me dice de mi organización o los datos de servicios de archivos o de bases de datos en este caso yo le podría decir de archivos o Power BI Dector entonces le digo desde aquí entonces lo podría traer desde un archivo local desde Wander desde un archivo local simplemente un vistazo rápido por ahí me identifica todos los externos y los BI aquí se va este de Copa América él me lo importa desde aquí también podría yo crearle más virtualizaciones hacerle conjuntas de consultas en lenguaje natural y demás y entonces él me lo va a cargar por aquí y dice que ver conjunto de datos o si es que va a tener conclusiones a partir de eso que acaba de subir entonces yo le podría decir no pues si quiere generar unas conclusiones bueno en este caso no me puedo generar conclusiones es muy restrictivo es un ejemplo muy sencillo por lo cual no probablemente no me no me encontré entonces aquí tengo el informe de la Copa América que vamos a generar aquí en mi área de trabajo básicamente lo que va a encontrar de allí va a ser lo que lo que anteriormente realizamos bueno por aquí voy a esperar que me cargue básicamente el acuario y lo que yo puedo hacer a través de aquí ya es lo que simplemente entonces compartirlo a través de este botón compartirlo recordemos que lo tengo que compartir con otra persona que también tenga Power BI ¿sí? básicamente entonces así ya haremos al final de esto es decir de lo que es una introducción una abrebocas a lo que es Power BI para que ustedes comprendan que es Power BI y cómo funciona las características que tiene ese servicio y cómo podría entonces ayudarle a esa organización la idea de esto es que cada usuario que tenga una licencia pueda hacer inteligencia de negocios ¿sí? y pues básicamente eso sería todo entonces estoy atento a las preguntas que yo nos analizaría a través de Jonathan y pues yo les respondería si tienen alguna duda o alguna inquietud o cualquier cosa aquí estoy para responder perfecto gracias Cristian recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos por el chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas Cristian si gustas esperemos un minuto si tenemos preguntas y te las voy diciendo ¿vale? vale perfecto bueno si tienen alguna pregunta o alguna solicitud pueden escribirnos al correo info.co arroba softwareone.com como les mencioné al inicio de la sesión pueden ingresar también a nuestro blog allí será posteado la grabación de esa sesión los invito a eligencia a la encuesta que saldrá a finalizar este web que su opinión es muy importante para nosotros y una vez más gracias por conferencias de softwareone suele de negocios muchas gracias Cristian por apoyarnos en esta sesión vale perfecto muchas gracias a todos muchas gracias por su tiempo espero que hayan podido aprender algo sobre el Power BI y que tengan un feliz día hasta luego